es que esto sí parece un capullo o algo así de los bichos esos entonces a lo mejor y aquí era es que me habían dicho que me salte una misión que de unos capullos pero no recuerdo haber visto algo que pareciera un capullo esto sí parece dicen por acá arriba los que laten como un corazón tienes que romper de un tiro de rifle ya está a esta cosa que bombea o si uno de cuatro porque sólo yo bueno tienes un punto nada más por eso te la pago a mí no creíste que me ibas a engañar pero hola gracias luis me salvaste no puede ser así que están bastante escondidas las bueno este no justo lo voy diciendo tú no estás muy escondido que digamos lo alcanzó lo alcanzó no lo alcanzó sí pero para no gastar otra vaga a no liar tanto con salazar hay un truquillo tienes que tirarle un huevo dorado a la cara y le quitas mucha vida entonces para eso era el huevo me dijeron que guardar un huevo dorado pero no bueno lo tengo en el inventario pero no sabía para qué literalmente se lo lanzó como si fuera una granada y entonces aquí vamos a pelear con krauser pero luis también nos va a ayudar eso sería diferente también lo que no me digas que entonces si se va a morir luis yo dije ya que estaban las minas va a vivir no bueno me hice ilusiones pero es diferente no lo mata no lo mata a sattles lo mata krauser ah cabrón esto era como un de presionar botones en el original aquí fue full cinemática tiene que ser justo en el cuerpo de salazar si el huevo lo conseguí en en el pueblo pero me dijeron nada más que lo guardaron espera espera ¿por qué no puedo apuntar? esto no tiene nada que ver con esto esto no tiene nada que ver con esto es... es a cuchillo ostras ostras a ver ok no va bien ok no va bien eh si nos calmamos tantito si nos calmamos tantito si si ya sé que hay que desviar el ataque pero no no se me está dando a ver vamos a ponernos esto siempre que mejoramos la vida ostras ostras eh no oye eso es bullying tú hasta para allá no te puedo tirar yo oh qué bonito se vio eso a ver otra vez a ver otra vez eh para donde a ver otra vez a ver otra vez madre mía cuantas patatas yo le di también también ya me calmo ya me pase yo también eh 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 a ver otra vez jajaja ostras ostras uy me fallo este ah bueno la segunda ya no salió ostras casi ¡Ey! ¿Tú nada más quieres enterrarme, el cuchillo? Vamos a navajearnos, normal, tú ¡Oh! ¡Me ganó! ¡Oh! ¡Ah, no! Esto es cinemática, parece Si vuelves al trono donde estás a besar Hay un tesoro Hay un desafío de tirarle un huevo a la cara A un cuadro de Salazar ¿Pero un huevo normal o tiene que ser el huevo dorado? Ok, el huevo dorado Tiene que ser justo en el cuerpo de Salazar O sea, todavía no nos pudo ayudar Lamento decirte que no, amigo Las mujeres del mundo No hablo No hablo ¿Sabes? Tengo una vida muy mal Pero ahora, ¿eh? ¿Qué piensas, Fion? Las mujeres pueden cambiar, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Cambiaste para bien, nos ayudaste Hombre, esta muerte pega más Oh, y toda vez que le di a lo de Don Quijote Madre mía No voy a... Eso sí pega Hay gallinas en el trono Qué raro Qué raro que Ada le diga dónde está Eso tuvo que haberle dolido Pero, es que sí es raro Ella primero le dijo que la abandonada Y ahora que la salve A mí no quisiera Gallinas ¿Qué anda con Salazar? Muy pequeño, pero muy fetichista Ah, es como el trono de Sattler De la isla Pero ahora con el de Salazar Bueno, que el huevo ya lo pusieron Sí, el Salazar Este... Del original Era más como un... Un niño malcriado No tanto como un... Un loco O fetichista Y raro No sé A ver ¿Será? ¡Oh, que sí! Que sí hay más A ver Pececito, pececito O sea, que reaparecen Es la tercera vez que ven Se ya quiera ¿What? Oh, justo lo dijo Se rompió el cuchillo Ah Te morirán de una Ostras Ahí está, está, dale No, no, no Eso no es justo Me trabaron ahí en la esquina Tú, que te despiertas de manas Ah, no, era el otro Nunca les doy Y cuando por fin les doy No me sale A ver Joder Mejor con esta Más fácil darle Aguas Hombre, les lanzo Una cegadora O bueno, otro de estos Que parece que ya las matos De una con eso Espinelas Bueno, sirven para el ticket Nunca Nunca me salen los Los parries Con los de la La antorcha No sé qué me pasa A ver, a ver Cálmense un segundo La estatua También voy a correr De ahí acá Hasta la sección Del ascensor No, entonces Estoy a falta Ah, mira Hablando del enano de Roma Digo, del rey de Roma Eso viene diciendo Desde hace como Cuatro habitaciones A ver A ver Por aquí En el original Había una Ah Aquí sí también la pusieron Barra de oro Ostras No le di Estos son difíciles De darle Cuando traen El escudo Uy La animación De la patada Me salvo Ostras Cálmense Señor o señora No sé qué sea A ver Ah, sí, mira Bueno En En la mollera Ostras Eh, cálmense Primero voy Por el de las Lechitas Porque si no Va a estar molestando Todavía no me acostumbro A ese hecho De que aquí No, no es que Pateas a alguien Y luego, luego Lo vas a acuchillar Y en el original Era más sencillo Ahorrarte balas Acuchillando a todo mundo Pero Aquí ya no A ver Sería como antes No No, ni de broma No me hagas perder Mi racha Ya la perdí ¿Este es el último jefe Del juego o qué? Me pegó más Que el otro No, ya Ah Ah Las piedras Es verdad Ya me gasté Dos veces Es que eso ya es bullying ¿Qué es esto? ¿Cómo terminé yo En esta situación? ¿A este paso Nos van a matar? No, esto se ve Que va a estar Bastante complicado Pero Si se ve que va a estar Difícil esta parte Bueno Eso y mi Mi mala puntería No me ayuda Bueno Avanzamos bastante Después de De todo El problema que hubo Si yo creo que Las granadas van a ser Este Bastante Útiles en esta parte Las cegadoras sobre todo Porque O bueno no Ya que veo que se amontonan Tanto Si puedo meter una granada De las normales Podría ser bastante bueno El problema es que No se amontonen Alrededor mío Si no ya valió Como ahorita Me agarraron en bolita Parecía Que estaba jugando A la lagartija pedrada Fue un gusto Estar aquí Con ustedes La verdad me la pasé muy bien Me ayudaron bastante Porque Todavía desconozco Varias cosas Entonces Como es la primera vez Que estoy pasando Bien el remake Medio lo jugué Cuando salió Pero Al final Lo terminó jugando Otra persona En la cuenta Bueno Es mi cuenta Pero lo jugó Otra persona Entonces ya está Completado Pero Digo Voy a jugarlo bien Por mi parte Entonces vamos a dejar El Steam por acá Y ya después voy a ir Resumiendo En diferentes capítulos Todo lo que se vio aquí Pero mañana lo continuamos No pasa nada Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!